Bienvenidos al vídeo sobre el cóndor andino, una de las aves de presa más grandes del mundo. El cóndor andino puede llegar a tener una envergadura de alas de hasta 3,3 metros y puede pesar hasta 15 kilogramos. Su plumaje es de color negro y blanco, con una cabeza y cuello sin plumas que los hace fácilmente reconocibles.